Cojonudo, cojonudo, eso queda muy bien en los pies, nos han dado 5 puntos en uno de uno que los puntúa, no sé quién voy a hacer. Vale, muy bien, muy bien, así es como que ya no se nos caiga ahí, que está muy loca esto. Vale, vale, que le caiga esa posturita ahora bien, luego ya que se mueve, vale, cojonudo, cojonudo, la vamos a vender esta antes que la otra, ya lo verás. Esta la vamos a vender cariéndole.